Hola mi chiquito, llegó el almueso. Esther Lucía Ardila y el grupo de rescate de fauna de la CDMB han hecho una llave perfecta para la adopción de animales silvestres que han sido rescatados por la autoridad ambiental. Esther es considerada como la madre adoptiva estrella de la entidad, que sin esperar nada a cambio ha acogido en su casa a 26 especies, pericos, monos, tigrillos, guacamayos, tucanes, loras, pericos y mirlas, que se encontraban en el centro de rescate de la CDMB en Florida Blanca Santander. En el tiempo que llevamos entregando animales bajo la figura de tenedor de fauna silvestre, es la primera vez que encontramos a una persona que les haya suministrado tanto cariño y tanto amor a los animales. Ella adaptó cinco jaulas con todas las especificaciones técnicas para que Ema, Shakira, Tola, Maruja, Benitín y Eneas, entre otros, pasen un cautiverio agradable en medio de su amor incondicional. Los animales para mí son una familia, son mis hijos. Las jaulas son pequeños hogares en donde Esther comparte casi todo el tiempo con los animales adoptados. Ema, una imponente micaraña, tiene en su casa una maca y hasta un pequeño comedor para recibir las visitas de su nueva familia. Ya hoy en día yo me siento ahí con ellos, como ustedes lo han visto, y ellos vienen conmigo y se sientan en mis piernas. Y Ema se desayuna conmigo y se acuesta en la maca. La relación entre Esther y los animales es tan estrecha que entre algunos de ellos hay peleas por celos cuando va a alimentarlos. En la medida en que yo económicamente pueda tenerlos en las mejores condiciones, yo sigo recibiendo para tenerlos en un sitio donde estén bien y tranquilos. Estas especies rescatadas por la CDMB están vigiladas las 24 horas del día por sus nuevos padres. Esther les instaló cámaras de seguridad en las jaulas para monitorearlos y permanecer atenta a sus necesidades.